Mazatlán, la mazatleca de ojos claro Rocío Uribe, conocida como Chío Uribe siente una gran alegría en su corazón por ser parte de la siguiente producción de Televisa, donde dará vida a una de las protagonistas juveniles. Uribe fue coronada como reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2015, ahora busca plasmar su nombre a nivel nacional con su trabajo actoral en el melodrama Doña Flor y sus dos maridos. Debuta en novelas, una de las ventajas que tiene estudiar en el CEA de Televisa es que constantemente nos están mandando a casting. Hace unas semanas fue el casting de la novela y es una novela en la que el productor es Eduardo Meza y uno de los directores fue Maestro Mío. Cuando hice el casting fue muy padre, porque me sentía familiarizada, me siento súper contenta de poder hacer este proyecto, estoy muy emocionada, declaró el debate. Ya concluyó sus clases del CEA y ahora está centrada en este nuevo proyecto. Además sigue con presentaciones con una obra de teatro, que tendrá funciones del 10 al 13 de diciembre, y estará en el Parque de la Ciudadela, ese es el proyecto final que tiene que realizar para graduarse de... Sus estudios termino mi carrera y gracias a Dios salgo con trabajo, estoy muy emocionada, he hecho varios proyectos con Televisa y a mí me encanta la comedia, pero esta oportunidad es algo muy padre para mi carrera. Indica que la historia de la novela, Doña Flor y sus dos maridos, plasma la vida de Flor y sus dos maridos, una mujer que vive en un pueblo en Campeche, donde todo es perfecto. Entre el elenco se encuentran Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur. Toda la novela ocurre en un pueblo de Campeche y gran parte de la trama se centra en un lugar, estilo de Burdel, donde le tocará trabajar y su personaje se llamará París. La joven a la que dará vida ocupará un lugar importante en la historia, ya que tendrá relación con uno de los personajes principales París es uno de los personajes juveniles que tiene la novela y estoy muy contenta por ello, porque es mi primera oportunidad y es un muy buen papel. Cambio de carrera La joven mazatleca revela que su pasión por ser actriz inició a corta edad. Estudió la carrera en hotelería, pero seguía su inquietud de ser actriz, por ello luego de vivir una temporada en Mazatlán regresa a la Ciudad de México para entrar a estudiar actuación en el CEA. Trabajó en la radio, en un programa, pero dejó todo atrás para alcanzar el sueño de la infancia, en esta nota, Kyo Uribe entrevista Televisa. ¡Suscríbete al canal!